Mi gusto es, aunque me venden el brazo, no penezo, no penezo que acabo, mi gusto es. Pero jovencita, yo te voy a seguir amando, yo te voy a seguir los pasos, donde estés, en la parte jovencita, no penezo que acabo, mi gusto es. Andaba empeñando la voz, ahora dice, pero chiquitita, yo te voy a seguir amando, pero jovencita, yo te voy a seguir los pasos, donde estés. El amarte jovencita, no penezo, no penezo que acabo, mi gusto es. Gracias, yo venía a despedirme con otra canción, pero ya que salió esa, a lo mejor les gusta, no sé. No hay ojos más lindos en la tierra mía, De los negros ojos, de la apatía, miradas que matan, Ardientes pupilas, Noches cuando duermes, Y luz cuando nos miras, Que noches de luna, Que noches de luna, Que recume de azares, En el cielo entre ellos, En el cielo entre ellos, Indibios los saliré, Y atrás de la reja, Cubierta de flores, La novia que espererá, Temblando, Es de amores y, Al ver, Esos ojos, Que inviertos esperan, apagan sus luces, las blancas estrellas. Los oires se esparcen, aromas mejores, y todas las flores sustian de amor. Por una miraba en tan lindos ojos, estrellas y flores, suerte y locos. Los oires suspiran, el cielo se apaga, y en el alma vaga la queja de amor.